Bien, Carlos, ya yo fui en una posición en torno a la denuncia de que quieren hacerle daño a Berenice porque está cumpliendo con su trabajo y la moción nos va a perseguir corrupción y todo lo que sea corrupción comprueba, ella le está dando curso. Berenice está haciendo su trabajo fiscal, no hay ningún problema. Ahora que aparece un desorejado, como me decía el doctor Castillo. Hay tres informaciones que yo creo que tú las leas parcialmente. ¿Usted no cree que de vez en cuando en conversaciones informales y hasta entre tragos, entre militares, puede surgir una expresión desafortunada como esa? Pero eso pasó con Antonio Guzmán, un grupo de exmilitares de Balaguer jugando dominó. Este maldito burro coño que se empezaron a insultar y lo oyeron en el servicio de inteligencia. Eso es más frecuente de lo que la gente se imagina. Óyeme, todo el pensionado mentalmente conspira y desea la muerte del que lo pensionó. Y ellos tenían una idea. El que lo pone en retiro. Pero que hay gente que pensaba que iba a ser jefe. Entonces, el que pensaba que iba a ser jefe que no fue, es un libro. Pero llegar al crimen político, y eso es otra cosa. Sí. Periodistas denunciaron un supuesto plan para atentar contra las vidas de la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y un coronel que participa en las investigaciones del caso denominado Operación Coral. El primero en referirse al tema fue Pedro Jiménez, del staff de la estación radial Sol 106.5 FM, quien a través de Twitter expresó que se descubre trama para asesinar a procuradora fiscal y a coronel que investiga caso Coral. Posteriormente, agregó, en estos momentos hay dos militares del A2, de la Fuerza Aérea Dominicana, apresados desde el pasado martes, un cabo y un segundo teniente, quienes estaban dando seguimiento a dicho coronel. En una tercera publicación, a través de la misma red social, Jiménez señala, los investigados o supuestos ejecutores de la trama están en manos de la Procuraduría. También tenemos que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, informó que detectaron acciones que comprometían la seguridad de diligencias realizadas en el caso Coral y precisó que éstas se encuentran bajo investigación. En los últimos días, el Ministerio Público detectó acciones que comprometían la seguridad de diligencias, precisó Germán Brito en un comunicado de prensa. El comunicado se produjo un día después de que en medios digitales y redes sociales se divulgara la información sobre una presunta trama contra la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público. También tenemos que ha cobrado fuerza en las últimas horas la teoría de que podrían haber estado involucrados militares en el sabotaje al sistema de luces del Aeropuerto Internacional de las Américas el pasado domingo. Esta versión surge debido a que, según se afirma, el área donde es controlado dicho sistema es de alta seguridad y a la misma sólo tienen acceso militares. Hay quienes se preguntan si este sabotaje podría estar relacionado al caso de la estación del teleférico que casi de forma simultánea quedó varado en Puerto Plata. Bien, señores, nos quedan dos temas. El tema salud y el tema de las noticias de hoy. En el tema salud queremos decir que es imposible asusten plan de inmunización si usted no inmuniza al pueblo haitiano. Lo segundo es que aquí hay fiestas, no de los barrios, ¿cómo se llama de los barrios? Teteo. El teteo, no. Aquí hay fiestas de lo más alto que ponen en la puerta. No puede entrar con celular porque aquí nos vamos a matar gozando. Y yo tengo pruebas. Y no la gente de autoridades ni gente que no te han invitado. Entonces, yo le voy a leer unos titulares que Carlos le tiene todo sobre la noticia. Miren, como no hay tiempo para todo, asesinan a balazos dos empresarios y eres un oficial. Que averigüen bien las actividades de esos dos empresarios. El gobierno entrega obras reconstruidas por 300 millones en Contanzi y Jarabacoa. El presidente dice que lo único que se aprobó fue crear la mesa técnica con respecto al río. El ministro Antonio Almonte dice que la CDER desaparecerá cuando el Congreso derogue un artículo. El presidente Abinader felicita a las Madres Dominicanas en su día. La revista 110 les ruega a Celso Marrancini que haga una participación en un medio y que explique lo que él encontró en la CDE cuando lo buscaron para que el cemento se ponga duro de todas las vagabunderías que se hicieron antes de él. La DNCD confisca 854 paquetes de cocaína. Señores, que me perdonen los que me acusan. Tengo la íntima convicción de que el presidente de la República y el gobierno dominicano le entregó a la agencia antidrogas de los Estados Unidos, conocida como el Drug and Food, la DEA, la DEA, la lucha contra la droga. Es imposible pensar que nuestros oficiales antidrogas hayan sido tan efectivos para lograr confiscar tanta droga en tan poco tiempo. Eso tiene que estar en manos de la DEA solamente. Y los militares fueron elegidos por ello. Y Napa reconoce aguas, sirven en acueductos, no pueden ser tomadas por el problema que hay en las redes. ¡Ay Dios mío! Hasta esto no tome agua del acueducto. ¡Cómprela! Dice el Instituto Duartiano que aceptar el desvío del río es nefasto para la soberanía. Quico Tabar busca desvincular a la lotería de sorteos que no le corresponden. El empresario asesinado en Romana fue condenado a 94 meses de prisión. Por narcotráfico, lo que te estoy diciendo. Que averigüen los empresarios quienes son. Si hubiera estado preso a lo mejor estuviera vivo. No, estuviera pasado vivo. Sí, estuviera vivo. Un joven mató a su padrastro de una apuñalada en San Francisco. Maduro comenzó a desmontar centros de tortura para maquillar su brutalidad entre la comunidad internacional. Encontraron muerto al embajador de Ucrania en Tailandia. Como una red de lavado de dinero del régimen de Maduro, ayudó a Nayib Bukele a llegar a la presidencia. No le está gustando la actuación de Bukele y lo van a embarrar. Lo van a embarrar al pobre. Continúa el pulso entre el Vaticano y la iglesia alemana por las tres formas. Se piensa que puede haber un sisma. Un tiroteo en Florida dejó al menos dos muertos y 20 heridos. Conmoción en el mundo del NBA por la inesperada muerte de Eton tras sufrir un accidente de bicicleta. ¿Quién era Eton? No sé. A 100 años del mayor ataque racista de la historia de Estados Unidos, que fue la masacre de Tulsa y sus consecuencias. Vietnam detecta una nueva variante del COVID. Multitudinarias manifiestan en Brasil la destitución de Bolsonaro. Estados Unidos va a tener que ayudar a Bolsonaro. Sri Lanka se enfrenta al peor desastre ecológico marino de su historia. Soldados de Estados Unidos filtran por accidente las localizaciones ultrasecretas de armas nucleares y fracasan las pruebas del sistema de combate para interceptar misiles. FON es tuya. Personas saltan al mar para salvar su vida cuando se incendia un barco en Indonesia. Una joven muere durante su boda. La sustituyó su hermana. Siguió la ceremonia. Ay, hombre. Policía latino ex marino que criticaba las vacunas murió de coronavirus. Dos muertos y 20 heridos dejó el tiroteo en un concierto en Miami-Dade. Diario inglés The Economic, Tilda López Obrador de un falso mesías. Se jodió. Naciones Unidas expresa su preocupación por el estallido de la violencia en Colombia y el Papa tratará con los líderes cristianos libaneses la situación de su país. Trece muertos en Cali, Colombia y lo que piensa Binader de los barrios amenazados por desalojos. La pastora Rosy y su hijo irán a una corte para salir de prisión preventiva. Una falsa alarma provocó las operaciones en el aeropuerto, afectó las operaciones en el aeropuerto. Bueno. A continuación, la situación del COVID, sus vacunas y los haitianos. Bien. El Fondo Ruso de Inversión Directa dice que la vacuna Sputnik V genera una demanda frenética en todo el mundo y según el director ejecutivo del fondo, el interés por el fármaco ruso está relacionado con su efectividad y rendimiento de seguridad. AstraZeneca incumple por tercera vez con la entrega de vacunas a República Dominicana. Para el 21 de marzo, la farmacéutica debió entregar 400.000 dosis, un mes más tarde 800.000 y para el pasado 21 de mayo, otras 800.000 inoculaciones. Para estas fechas ya tenían que haber llegado dos de las 10 millones de vacunas anti-COVID contratadas a la farmacéutica británica AstraZeneca. Sin embargo, el país sigue esperando que se cumpla el convenio que le costó 40 millones al Estado. Según el cronograma establecido en el contrato de compraventa anticipado para el 21 de marzo, la farmacéutica debía entregar 400.000 dosis, un mes más tarde 800.000 y para el pasado 21 de mayo 800.000. Tres meses ininterrumpidos, incumpliendo el contrato. Dominicana vivió en tensión las semanas que concluye luego del incremento de los casos de COVID-19, sobre todo en el Gran Santo Domingo y la presencia de nuevas variantes del coronavirus. La situación llegó a los límites que prácticamente no existen camas en las unidades de cuidado intensivos, de ahí que el gobierno decide incrementar espacios en determinados lugares para hacer frente al rebrote. El mencionado rebrote hizo al presidente Luis Abinader variar el toque de queda y tomar algunas medidas restrictivas, las cuales ya son efectivas, aunque muchos sectores las consideran insuficientes. El jefe de Estado anunció para las próximas semanas el inicio en el país del proceso de vacunación para niños mayores de 12 años y en estos momentos se hace frente de forma contundente a la pandemia con el despliegue de un amplio dispositivo de vacunación generalizada para todos los dominicanos mayores de 18 años. En estos momentos, 1.006.332 adultos tienen la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, 12.8% de esa población. Asimismo, el Plan Nacional de Vacunación dio a conocer que 3.115.252 personas, el 39.8% de la población adulta, recibió al menos la primera dosis. Hasta el momento al país han llegado 5.3 millones de dosis y lleva cerca de 4.1 millones de personas inoculadas entre las dos dosis que conllevan las vacunas aplicadas aquí. El Ministerio de Salud y Pública reportó cero defunciones este domingo por COVID-19 y 1.384 nuevos casos del virus. De acuerdo al boletín 437, el total de fallecidos es de 3.628. Desde el inicio de la pandemia se ha recuperado del virus 2.240.993 y 1.255.428 han sido descartados. El Ministerio de Salud Pública notificó de 5 variantes del COVID-19 en el Distrito Nacional y otras 18 provincias, de las cuales identificó 4 como de alto interés epidemiológico. Nuestro Ministerio, a través de la Dirección de Epidemiología, evite un aviso sobre la circulación de nuevas variantes del COVID-19 en territorio dominicano, publicó el Ministerio mediante comunicado en Twitter. Autoridades alertan tras circulación de dos nuevas cepas de COVID y alta hospitalización. Las autoridades prevén posibles complicaciones de la situación sanitaria tras la celebración del Día de las Madres. Las festividades por el Día de las Madres y el feriado de Corpus Christi han mantenido en alerta a las autoridades sanitarias, previendo que a raíz de estas fechas se pueda producir un aumento importante de contagios de COVID-19 en momentos en que se han detectado peligrosas cepas o mutaciones del virus circulando en el país. Una de las voces de alerta fue emitida por el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, quien advirtió que a pesar de que ya hay un rebrote importante, la situación se va a complicar cada vez más. En base a su experiencia en el hospital, señaló que los afectados apenas tienen 48 horas con los síntomas y ya en menos del paso de esas 48 horas lo tienen en los hospitales intubados. A pesar de las acciones que realizó el gobierno para abastecer al país con las vacunas necesarias contra COVID-19, no fue sino hasta el 15 de febrero cuando tocó tierra un avión cargado con las primeras 20.000 dosis procedentes de la India, que fueron compradas de emergencia. Estaba previsto que a principios de enero se recibiera el primer cargamento con 25.000 vacunas de Pfizer, pero al incumplir su compromiso, el gobierno quedó en vilo frente a una pandemia que ha destruido sistemas de salud y ha dañado la economía mundial. Frente al reto, a partir de la fecha, el país ha recibido seis cargamentos con una suma de 4.45 millones de dosis de vacuna en su gran mayoría de la empresa Sinovac, procedente de China. Hasta el momento, como dijimos, 1.033.751 personas con las dos dosis y solo con la primera dosis hay 3.155.232. Tenemos también que en cuidados intensivos para COVID-19 de cinco hospitales de la capital están en estado crítico. Con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos al 100% o aproximándose al tope y los ventiladores a toda capacidad, cinco de los principales centros hospitalarios públicos del Gran Santo Domingo que reciben a pacientes afectados por el COVID-19 están en estado crítico. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Salud a los que tuvo acceso este medio de comunicación, los centros cuya capacidad de intensivos están al límite son el Centro Cardio-Neuro-Ostalmológico y Trasplante, SECANOT, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aivar y el Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello. De igual forma figuran el Hospital General Regional Marcelino Vélez Santana y el Centro Médico Félix María Goico. Para este pasado sábado, el Moscoso Puello operaba en números rojos con 24 cámaras de internamiento ocupadas. Al igual que las siete ubicadas en la unidad de cuidados intensivos, el recinto tampoco tiene disponibilidad de ventiladores. Un panorama semejante presenta el Félix María Goico que solo tiene 14 espacios destinados para atender a pacientes afectados por la enfermedad, siete de los cuales son en planta e igual cantidad en intensivos. En tanto que en el Hospital Marcelino Vélez Santana que recientemente fue dotado de camas por las autoridades sanitarias ya alcanza el 94% de ocupación en cuidados intensivos, mientras en el área de internamiento solo quedaba hasta las ocho de la mañana del sábado una cama. Este centro también está en alerta roja por la exigencia de ventiladores que ameritan los pacientes ingresados, por lo que de los 18 con que cuentan, 17 están en uso. Otro recinto médico con alta ocupación es Secanot, donde la saturación de intensivos solo ha dejado disponibilidad de tres camas y de 32 ventiladores que poseen solo les queda uno. Bien, con esta información y esta apuesta al día de la situación del COVID, despedimos esta entrega de horas extras. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!